La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y Víctor Ortega, nos tienes toda la información. Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, esto avanza en comisiones. Así es, Lupita. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saludo. Y como acabo de comentarlo, esto solamente acaba de avanzar en comisiones. La creación de la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones que busca tomar una partida económica de las afueras no reclamadas de personas adultas mayores de 70 personas, de personas adultas mayores de 70 años. Y estamos hablando de una cantidad de equivalencia a 40 mil millones de pesos. Claro, ante que esas de la oposición dicen que esto es un robo, Morena responde y su coordinador, Ibn Asomir, dice que esto es una partida económica que le hace justicia a los trabajadores, ya que de esta manera podrán acceder hasta el 70% de su salario en equivalencia. En contraste con lo que antes se podía acceder con las reformas de 1997 y 2006, el cual, en la argumenta, solamente se podía acceder como máximo de pensión al 40%. Pasa que todavía esto se ha aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, como acaba de decirlo. Esto solo acaba de pasar en comisiones y al ser una reforma legal, pues lo más probable es que vaya a pasar justamente esta semana. Muy bien, pues, Víctor, muchas gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues, lo que nos han dicho, o bueno, lo que se ha dicho en esta reunión el día de hoy es que no afecta ningún derecho. Bueno, pues, lo que se acaba de aprobar en comisiones sobre las pensiones del bienestar, que, bueno, la oposición dice que sí van a afectar porque se va a jalar el dinero, que no reclame nadie. Y lo que nos dicen en Morena es que no afecta ningún derecho, que no le roba a nadie el dinero, que esto es un tema de justicia social que garantiza a los trabajadores una pensión digna, que los recursos, bueno, pues, no están considerados en los estados y que por eso es necesario moverlos de esta forma, y que son recursos de cuentas inactivas y además que podrían ser administrados. Esa es la propuesta por el Banco de México.